Bueno, a mí me gusta mucho el tiro entre sierra y costa. Estamos hablando entre los 800 a 1200 metros, más o menos. Tú, en ese tramito que se llama transición, ¿cómo edita los dios de transición? Entonces, tú estás en pleno nivel entre costa y sierra, se puede decir. Tú no sabes la biodiversidad que hay ahí. Entonces, uno de los pueblitos que a mí me ha gustado mucho y que hemos ido muchas veces es Pacto. ¡Uf, Pacto, qué hermoso! ¿Dónde es Pacto? Aquí, en noroccidente de Pichincha. Es hermoso. Entonces, mira, nosotros tenemos el pájaro runa, que le hablamos al gorrión. ¿Sí le cachan al pajarito runa? En cambio, ya los pájaros runa son tucanes, loco. Imagina que vos sales de mañana y ves un tucán comiendo una papaya. Los colibríes se te posan. Él estaba así, vos, se le puso un colibrí así, de la nada. De la cantidad de biodiversidad. La densidad, ¿no? Eso sí. Toda esa zona es hermosa, Gualea, Pacto. Tuve la fortuna de trabajar en Gualea, entonces... ¡Qué bonito! Lugar que recomiendo. La producción. Vaya naranja, yuca, papaya, tantas frutas. Y tienen cascadas también. Sí, por la prefectura de aquí de Pichincha está como destino de colores, pero no como pueblo mágico. Pero yo creo que si aporta, si es que ingresa, sí pasaría, porque si tiene casco antiguo, tiene turismo, tiene todo. Para ser un pueblito mágico certificado. Hay una pausa que me gustaría hacer. Claro. Ponte aquí, en el Ecuador. Ah, pausa. Hay un problema. Un pequeño gran problema. No sé si tú te has dado cuenta, pero todos los pueblos mágicos certificados del Ecuador son cantones o provincias. Todos. No hay ninguna parroquia, comunidad, recinto. Yo no tengo idea. Claro, es como que necesitan su municipio. Y de eso yo no estoy de acuerdo, porque hay pueblitos que tienen todo. Casco antiguo, tienen comida, tienen hospedaje, que creo que es lo fundamental. Lugares naturales, tienen un centro turístico. Y aún así no son pueblos mágicos. ¿Y por qué? Una es el ingreso económico. Un GAD parroquial no va a tener lo mismo que un GAD cantonal. Completamente. Entonces, de eso sí no estoy muy de acuerdo. Porque hay pueblitos que son... Y además que la certificación, bueno, primero se dio en México y luego la adoptaron aquí en Ecuador. Entonces es como una franquicia, se podía decir, más o menos. Sí, pero es comprado. Pueblos mágicos es comprado por Ecuador. Para utilizar el nombre. Derechos de auto. ¡Wow! O como ahora le cambiaron baño, y ya no es baño de agua santa, sino baño de agua mágica. ¿En serio? Sí, estaban queriendo cambiarle por el tema de los duendes y eso que está ganando fuerza. Que es como más global que hablar del catolicismo. Como santo, no llega a tanta gente como mágico. Ya, y sí. Controversial. Para más controversias, visiten... Visiten el podcast de Jaime Rodríguez. Oiga, ha sido una charla súper chévere. Se me ha ido a mí el tiempo volando. Creo que vibro en la misma sintonía que ustedes para utilizar una referencia a ese podcast. Pero en serio, el tema de viajar me encanta, nos encanta, y en especial dar a conocer a este país tan hermoso que tenemos. Finalmente, algo que quisieran como contarle a la gente, algo que quisieran motivarle para que visite y viaje, ¿y por qué deben visitar Ecuador? Bueno, Ecuador es conocido como el país de los cuatro mundos, y yo creo que en realidad sí lo es. Tenemos... No hay que ser unos extranjeros en Ecuador. Hay que ir a conocer a su pueblito, el que está al lado, hay que salir con su familia, con sus hijos, con sus niños. Enseñenles a valorar el pajarito que está ahí inocente, a consumir el agua y no botarlo, a que si pasa por ahí no botar basura, dejarlo en el carro. Todas esas cosas hacen que sean futuros amantes de la naturaleza y sean los futuros del Ecuador y del mundo, porque hay que cuidar mucho el planeta, entonces necesitamos de cada granito de arena para poder seguir formando una educación ambiental. ¿Y tú, José, algún mensaje que le quieras dejar a su fanaticada, a esta comunidad? A la gente que se ha llegado hasta aquí es porque le interesa el contenido. Bueno, no tengan miedo, no tengan miedo en viajar. Se inicia, les va a pasar muchas cosas, hay que tener cuidado, pero más somos los buenos que los malos, ¿no? Viajen primero el Ecuador, conozcan el Ecuador, porque a veces a un extranjero nos preguntan ¿y qué hay en el Ecuador? ¿Y cuál es el chimborazo? O tal cosa, mejor sabe el extranjero que el nacional. Primero, conozcan nuestro país, descubran, no tengan miedo en explorar, ¿sí? Explorar con cuidado, pero no, si es que no conocen ir con guía. Y luego sí pueden viajar al extranjero, pero el tiro es, sean viajeros que solo hay tuya vida y no hay mejor cosa que llenar la vida, ¿no? Y la vida es de vivencias, de momentos. De momentos se compone la vida. Chicos, y antes, ya para cerrarle una pregunta nada más que tenía, ¿con qué mentalidad debe viajar uno? Porque hay tanta información ahora que uno, digamos, me invento a Manta, ¿ya? Y hay los atractivos que nos salen en Google, en Facebook, ¿ya? Siento que este podcast fue evidencia de que hay otras formas de turistear, ¿no? Entonces, ¿hacia qué lado vamos y dónde en su experiencia? Es donde realmente han tenido una experiencia bonita, ¿no? Al planificar dónde me voy a quedar, qué hotel, qué voy a conocer el día uno, el dos, una agenda bien estructurada, que sí, que no. O hay otra forma de viajar. ¿Cómo les ha ido mejor a ustedes? Yo creo que, o sea, hay que hacer un mix. Un mix, planificar ciertos lugares que de ley tienes que ir, pero también que la vida te lleve. ¿Y ahora qué hacemos? No, vamos, salgamos. Voy a citar una aplicación que nos ha ayudado mucho. Maps.me, M-A-P-S.E-M-E. Ya, ese, no necesitas internet. Internet, estás en la montaña y abres y te puede dar un agua termal, una cascada, incluso hasta te marca el sendero. Incluso en el Ecuador. En el Ecuador, en todo el mundo. Es internacional, pero está bien figurado en Ecuador. Sí, date cuenta, abres, abres el mapa y te va dando hasta senderos. Guau, y no necesitas internet. No necesitas internet. O sea, lo descargas, por ejemplo, pone zona de Ecuador, Ecuador se descarga todo. Ah, ya se descarga offline. Sí, pero no pesa como en otras aplicaciones, que es Google Maps, pesa muchísimo ese, ¿no? Entonces te sale muchísimas cosas para hacer y también puedes marcar rutas. O sea, es muy interesante. Nosotros siempre lo ocupamos para, porque a veces hay caminos que no están marcados, pero están marcados en el mapa. Ajá. Y nos lleva a hacer cosas. Tú vas a un lugar empíricamente, a un pueblo, y dices, vamos a ver en el mapa qué hay. Ahí ves que hay un río, que hay una cascada, que hay una cueva. Entonces ahí tú ya dices, ven, mira, vamos allá. Y si no hay sendero, lo hacemos. Qué loco. Ya, y se me acaba de ocurrir una pregunta más. Disculpen que les tengamos aquí. Tal vez alguna experiencia que hayan tenido paranormal en sus viajes. Algo que hayan visto medio raro. Solo me acordé porque... Ese ya es dos horas más de conversa ya. La verdad que sí, fue justo el primer camping que hicimos con niños, que queríamos llevar a niños a la zona del Cotopaxi. Fueron como unos, si no me equivoco, unos diez niños y con sus papás, obviamente, porque estamos en altura y siempre necesita de alguien que les esté cuidando. Entonces fuimos e hicimos el sendero para ir como al Rumiñahui. Al Rumiñahui. Rumiñahui. Hay una zona donde solo se quedan ahí conejos. Entonces nosotros queríamos que vean eso y explicarles por qué está ahí y que no deben tocarlos o cualquier cosa. Entonces ya justo casi como que subimos un poquito tarde y al bajar solo nos quedábamos personas adultas, justo estábamos con el hermano de Josué, por ahí otras personas que eran conocidas y íbamos con las linternas porque oscureció y dice, el hermano de él dice, a ver apaguemos las linternas para ver qué pasó, cómo se ve, para ver las estrellas. Entonces todos apagamos la luz y regresan a ver. Y nosotros regresamos a ver y pasó una luz, creo que del ancho de la casa, así, bajita, o sea, fue al ras de la montaña, fue así, no era ni una estrella fugaz para decir que se perdió. Era inmensísima y era amarilla y era de ese tamaño y se escondió. Nosotros sabíamos que no era una estrella fugaz porque la estrella deja una línea. Y está mucho más lejos, más finita la línea. Sí, sí, en cambio esta como que despegó de una montaña y se ocultó. Pero era inmensa, o sea, era algo que no puedo, si lo digo. A mí me dio miedo la plena ese día. Nosotros dijimos, vámonos, se prendimos las luces y literal fuimos corriendo y dijimos, no, 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 que no va a pasar, que no va a pasar. Y todos vieron la luz. Todos, o sea, fue algo, o sea, solo dijimos, miren atrás y volvió esa cosa. Todos, todos, todos vieron. Esa ha sido la que sí nos dio miedo, bastante miedo esa vez. Sí, sí hubo miedito. Qué loco. ¿Y tú, Josu, alguna otra? Mira, hubo un camping. Hubo un camping en un lugar súper enigmático, ¿no? Sí, sí. También me gusta mucho lo del misticismo. Sobre todo en las montañas son fuentes energéticas. Fuentes. El volcán es lagunas. Entonces, nosotros que andamos ahí, imagínense. Claro, de Lili se ha pasado cosas. Había un, hicimos un camping en las columnas de Tangán, igual en Sitius. Entonces, ya, este, el señor, el que, él se siente o es el protector de ese lugar, ¿ya? Él, llegamos a hablar sobre los duendes, ¿ya? En el tema de la fogate y todo, ¿no? Gran tema. Ya. Para medianoche es un gran tema. Entonces, comenzamos a hablar de los seres, ¿ya? Pero él no profundizó, sino como que dejó a un nivel suave para que no les dé tanto. Porque dijo, no hablemos mucho porque luego viene. Sí. Entonces, yo dije, ah, callada. Como Voldemort. Sí, entonces, ya. Entonces, bueno, la cuestión que fuimos al camping y muchos de los que dormimos ahí esa noche escucharon cosas, ¿ya? Pero pasó algo a una pareja. Que durmieron, yo no sé, en vertical. Frente a la puerta. Ya. Y amanecieron al otro lado y los pies en la almohada. Ajá. ¿Cómo al otro lado? O sea, digamos que tu cerebro es tu cabeza cara. Y quedaron así. Al otro lado. Ahí es de la puerta. O sea, exactamente. Y le quitó la almohada de que ocupaba almohada a los pies de la chica. Y ellos dijeron, pero ¿cómo? O sea, ellos no nos lo habían contado, pero habían contado por ahí entre ellos. Y escuchó el señor, dijo, es que hablaron de los duendes y ellos siempre vienen a jugar. Entonces, era algo muy loco porque una carpa no es que tú te das la vuelta y te... Era la de dos personas. Estás fijo. Claro, la que girando así, como recto, no puedes girar. Claro, exactamente. Tienes que agacharte así para... La de dos personas. Entonces, ellos amanecieron así y ahí nos contó que quizá fueron los duendes. Atención. Ojalá nuestro duende nos proteja aquí. No nos haga nada. Hasta ahora no. Pero no le hemos dado caramel. Dicen que hay que darles caramel. Caramel. Otro boxito. Hay que darle. Pero bueno, para mí ha sido súper chévere conversar con ustedes, descubrir nuevos paisajes en el Ecuador, así sea por una conversación. Sí. También descubrir que hay mucha gente que está queriendo sacar a este país adelante, que quiere que lo visitemos y que nos sintamos muy orgullosos de haber nacido en este país. Así que por eso y por enseñarnos nuevos paisajes, muchas gracias a Josu y a Eli. Y finalmente, ¿cómo pueden encontrarle la gente, cómo pueden encontrarles la gente, nuestra audiencia, en sus redes sociales? ¿Algún mensaje final para ya poder acabar este podcast? Bueno, arrobaecuadoresospaisajesoficial en todas las redes, TikToks, Josué y Eli, porque siempre nos daban de baja. Creo que eso y despídete, Josué. Sí, bueno, agradecerles muchachos por la invitación, un gusto conocerles y lo bonito de esto es que se sigue creando Alianzas Hermandad, que ustedes me ayudan y yo les ayudo. Cualquier cosa que ustedes necesiten de nosotros, estamos para cualquier aventura. Ahí en los duendes. Para cualquier cosa. Para empezar ya. Y para toda la gente que nos está viendo, pues suscríbase en este canal, Mofi Podcast, y también en Cuals Paisajes, ¿no? Y Dios le pague, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, chicos. Como dijo el Dani, están haciendo una gran labor para dar a conocer uno de los países más lindos a todo este planeta. Y nada, qué honor, qué honor que tengamos gente que realmente ama a su país y quiere mostrarles eso al mundo, ¿no? Gracias, chicos. Nosotros tenemos un lema, nos vamos a despedir. No sé, es que nos podemos despedir de esa manera. Pero como ustedes quieran. Pero, por supuesto. Este es su espacio. Como nos despedimos en YouTube. Yo soy Josué. Y yo soy Eli. Recuerda que la curiosidad... Te lleva a nuevos lugares. ¡Hasta pronto, viajeros! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Pásen bien! ¡Chao, chao! ¡Qué bacán! Dios le pague. No, gracias, chicos. Dios le pague, más bien. ¡Qué bacán! Ya me estaba agarrando el vino. Todos. Amigos, todos los sueños ya. Está bien. Qué goces, sí, más.